Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. El Salvador apuesta a mejorar el intercambio comercial con Panamá con la apertura de su oficina comercial. El Instituto Técnico Superior del Este abrirá sus puertas en 2018 con una matrícula de 2.500 estudiantes. Conozcamos los detalles de la 34ª edición de Expo Comer. Asociación de Hoteleros busca nuevas opciones para enfrentar la baja ocupación de habitaciones. La multinacional Canon apuesta a la realidad virtual y desarrollo de equipos médicos. Grupo Convivienda entregó soluciones habitacionales durante el año pasado por el orden de los 900 millones de dólares. Esto y más durante la próxima media hora aquí en Noticias AN Panamá. Bienvenidos amigos, como cada semana, a su programa Noticias AN Panamá. Hoy nos encontramos en el restaurante La Valentina, en calle 67 y vía Israel. Soy Neisy Alfudela Espriella y desde aquí le invito a que nos acompañe la próxima media hora. Iniciamos nuestro programa del día de hoy con una nota sobre la apertura de una oficina comercial de la República del Salvador en nuestro país. Con esto se busca incrementar el intercambio comercial entre ambas naciones. Las autoridades salvadoreñas anunciaron la apertura de su 12ª oficina de consejería comercial a nivel mundial, en esta ocasión en Panamá. Francisco Fonseca, embajador de El Salvador en Panamá, ofreció detalles del intercambio comercial que esperan mejorar con la apertura de esta oficina. Esta oficina es una iniciativa multiministerial de El Salvador y busca convertirse en un interlocutor del empresario y de la empresa salvadoreña y en el lugar donde está ubicada, en este caso en Panamá, ser también interlocutor del empresario panameño y de los empresarios extranjeros que tienen su capital en el área centroamericana. La ocasión fue propicia para que empresarios de El Salvador conocieran las áreas en las que se puede invertir en Panamá. Bueno, yo veo que la economía panameña está creciendo mucho en el sector de servicios, en el sector de turismo, en el sector inmobiliario. Todo eso permite que empresas nuestras, empresas salvadoreñas puedan ofrecer sus productos y sus servicios a estos proyectos que tienen unas tasas de crecimiento impresionantes. Actualmente, el intercambio comercial entre ambos países está por el orden de los 250 millones de dólares. El Instituto Técnico Superior del Este, para el cual se abrió licitación el pasado mes de febrero, estaría en funcionamiento para el año 2018 con una matrícula de alrededor de 2.500 estudiantes de su capacidad total para 5.000, según explicó María Lourdes Peralta, coordinadora del proyecto. Para el desarrollo de este nuevo centro educativo, que ocuparía un área de 10 hectáreas cercana al Aeropuerto Internacional de Tucumán, el gobierno estima invertir alrededor de unos 200 millones de dólares. Sin embargo, aún está en proceso la evaluación técnica de las ocho propuestas que se recibieron para construir el Instituto Técnico Superior del Este, o ITSE, por lo que la cifra definitiva de la inversión se estaría conociendo a finales del mes de abril. Lo que se hizo fue llamar a diferentes organizaciones que de alguna manera están relacionadas con CAPAC, se habló con ingenieros, con dueños de empresas que tienen mucha experiencia, y ahí se hizo la primera aproximación de las carreras que se querían para el área de construcción. Igualmente tenemos carreras relacionadas en temas de aeronáutica o de aviación, así que se hizo aproximaciones con las empresas relacionadas, también con los grupos hoteleros que están organizados en APATEL, se hizo una reunión, se les hizo la primera presentación de qué iba a contener el ITSE, pero nos toca entonces sentarnos a darle un poco más de detalle a esos programas que se van a aplicar. El instituto estará dividido en ocho departamentos que son construcción, industria, aeroespacial, finanzas, logística, lengua, hospitalidad y turismo. Para el desarrollo de los contenidos a impartir a los estudiantes, la coordinadora del ITSE señaló que se ha invitado a participar a la empresa privada. Puso de ejemplo cinco programas que están vinculados al área de la construcción. Como cada año, cientos de empresas representando a 35 países se dieron cita la semana pasada en Expo Comer, la exposición organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. Novedosas ofertas se vieron durante los cinco días del evento. La feria comercial más importante de Panamá realizó su 34ª edición, concentrando en más de 17.000 metros cuadrados del Centro de Convenciones de Atlapa a más de 700 expositores, quienes ofrecieron desde terroríficas máscaras provenientes de México hasta curiosos dispositivos para el cuidado e higiene corporal. Por su parte, el embajador mexicano destacó la participación de los empresarios de su país en al menos 25 ediciones de Expo Comer. Este es una manera de resultados concretos de la participación de México en Expo Comer, que como lo ha señalado Norberto de ProMéxico, hay alrededor de 30 empresas, 27 para ser más exactos, 27 empresas mexicanas en este pabellón. Cifras preliminares de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicaron transacciones por el orden de 131 millones de dólares, además de generar cerca de 1.400 contactos en la rueda de negocios realizada en el marco de esta feria comercial. Bueno, nosotros exportábamos desde Brasil hace 17 años, ahora estamos buscando, empezamos por el final, ahora estamos buscando más cerca de nosotros también mercados, como por ejemplo Panamá, que es un gran mercado para nosotros, es un hub para toda la América. Es momento de nuestra primera pausa del día de hoy. Al regresar tendremos más informaciones. Usted no se vaya. Elegir casa propia ahora es más fácil, con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá. Que te ofrece una excelente tasa de interés preferencial en casas nuevas y plazo hasta 30 años. Adquiera ya su casa nueva, con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Amanece en Panamá, y muy temprano amanecen también sus ganas, sus anhelos de éxito, de superación, de ser cada vez más grandes, crecen sus metas de descubrir nuevos horizontes, e instalar allí esa nueva iniciativa que le brinda ese futuro que tanto ha deseado. Amanece en Panamá, y en donde sea que te encuentres, capitalízate con Capital Bank, la capital de tus finanzas. Mi Panamá vale el empeño de nuestros trabajadores, el entusiasmo y los sueños de nuestros estudiantes, la valentía y el coraje de nuestros emprendedores. Mi Panamá vale el esfuerzo de toda nuestra gente. Por ello, tras 11 años, seguimos aportando valor al bienestar de miles de familias. Vale Panamá. Compromiso, progreso y bienestar. Estamos de vuelta. Aprovecho para invitarles a visitar nuestro sitio web, anpanamá.com. Allí podrán encontrar estas y otras informaciones del ámbito financiero y económico de nuestro país. También podrá suscribirse a nuestro sistema de newsletter y recibirá cada mañana un compendio de las notas más importantes de cada fecha. Continuamos con nuestras informaciones y ahora nos vamos al sector turismo. Y es que la llamada industria sin chimenea representa ingresos por alrededor de 5 mil millones de dólares para el Estado panameño cada año. Sin embargo, uno de sus sectores más importantes, la hotelería, se ha visto afectada recientemente por la tendencia a la baja que mantiene la ocupación. Panamá ha logrado un incremento en la llegada de visitantes, pero esto no ha sido suficiente para llenar el gran número de habitaciones que tiene el país, llevando la ocupación a niveles de un 52% según cifras del año 2015, en promedio tomando en cuenta todo el territorio nacional. La situación tiene preocupados a inversionistas y dueños de hoteles, quienes admiten que han tenido que disminuir el número de sus colaboradores y tomado otras medidas para hacerle frente a la situación. La baja en la ocupación ha provocado la disminución en las tarifas en alrededor de un 30%, lo que ha traído consecuencias negativas en sus finanzas. En reciente reunión llevada a cabo en el Hotel Le Meridian, entre los presentes, se encontraba el empresario Herman Bern de Bern Hotels, quien explicó que tiene conocimiento de que los márgenes de ganancias en algunos hoteles son de cero o menos y que hasta algunos casos los dueños tienen que poner dinero de sus arcas para pagar las planillas. En cuanto al cierre de hoteles o venta, dijo que posiblemente podrían darse algunas, pero no quiso dar nombres o números de cuántos podrían estar en esta situación. Por su parte, Octavio Ballarino, de Marriott, Panamá, dijo que ha escuchado rumores sobre posible venta de hoteles en la ciudad capital. La baja ocupación hotelera en este momento es preocupante principalmente para aquellos hoteles que están recién inaugurados. Entre las acciones que buscan los hoteles está reavivar el fondo mixto creado para promocionar el turismo en el país y que debe ser manejado por una junta directiva conformada por la empresa privada y el gobierno. La cifra del fondo es de 26 millones de dólares para los próximos dos años y además tendrá un componente que aportará la empresa privada, el cual no ha sido definido aún. Otra de las peticiones que se tiene contemplada es incluir en la ley la forma para hacer contrataciones de publicidad en el extranjero para que sea más ágil y favorable para el sector. Los empresarios piden que se mantengan estrategias en la promoción del país, que sean constantes y que trasciendan los gobiernos. Esto al igual que una marca país que ya se ha creado en muchas ocasiones y que se ha invertido en ellas montos considerables de dinero, pero luego se cambian. La empresa Canon anunció recientemente que entre sus perspectivas para el mercado mundial estarán enfocando sus desarrollos en áreas como realidad virtual y equipos médicos. La empresa de tecnología Canon ofreció un balance de su desempeño en el último año a nivel mundial y sus proyecciones para 2016, en la que destacan continuar afianzando sus sistemas de impresión empresariales y equipos de fotografía profesional, además de darle énfasis al desarrollo de tecnologías de realidad virtual. Otra área importante en donde hemos tenido unos resultados interesantes es en lo que es imagen virtual. Es un área de donde Canon, si bien es cierto, a comparación de otras compañías, se están enfocando más que todo en el área de entretenimiento, Canon se está enfocando en el área industrial y tecnológico. Por otra parte, la empresa también apuesta al desarrollo de equipos médicos, como máquinas de rayos X y de análisis de ADN, los cuales están disponibles en los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente. Cada tres meses, la empresa reclutadora Manpower hace estudios sobre las proyecciones de contratación de mano de obra para los siguientes periodos. Panamá, a pesar de mantener un número positivo, ha venido decayendo en los últimos meses. Veamos cuáles son las proyecciones para los meses de abril a junio de 2016. Los empresarios en Panamá reportan una expectativa de empleo de 13% de acuerdo con la empresa de consultoría en recursos humanos Manpower, lo que indica que mejoró un punto en relación al trimestre pasado. Sin embargo, mantiene una disminución en relación al año anterior, esta vez es de tres puntos cuando se ubica en 17%. La tendencia de disminución de Panamá en la encuesta que realiza Manpower ha sido constante, pero Ariel Ayala, gerente de desarrollo de negocios de Manpower, explicó que en el caso de Panamá, lo que indica la encuesta es que los empresarios están pensando mucho a la hora de abrir una vacante por falta de mano de obra y tratan de llenar el espacio con los recursos que tienen antes de abrir la posición. De acuerdo con el documento, los sectores con mejores expectativas fueron la construcción con el 20%, le sigue pesca y agricultura con 17%, servicios con el 16%, manufactura 11%, comercio, transporte y comunicación 10%. La encuesta se realiza en 42 países aplicada a 58 mil empresarios y los resultados globales indican que India con 38% es el país con mejor expectativa de empleo. Esto, de acuerdo a Ayala, se debe a la gran inversión extranjera que está llegando a ese país. En segundo lugar está Japón con un 22% y Taiwán con el 20%. En cuarto lugar están dos países latinoamericanos, Colombia y Guatemala con un 18%. En la región también está, por encima de Panamá, Costa Rica con 14% y México con el 13% igual que Panamá. Es momento de nuestra segunda pausa del día de hoy. Al volver tendremos mucha más información en Noticias AN Panamá. Usted no se vaya. Mi Panamá vale el empeño de nuestros trabajadores, el entusiasmo y los sueños de nuestros estudiantes, la valentía y el coraje de nuestros emprendedores. Mi Panamá vale el esfuerzo de toda nuestra gente. Por ello, tras 11 años, seguimos aportando valor al bienestar de miles de familias. Vale Panamá. Compromiso, progreso y bienestar. Elegir casa propia ahora es más fácil, con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá, que te ofrece una excelente tasa de interés preferencial en casas nuevas y plazo hasta 30 años. Adquiera ya su casa nueva con un préstamo hipotecario del Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Amanece en Panamá. Y muy temprano amanecen también sus ganas, sus anhelos de éxito, de superación, de ser cada vez más grandes. Crecen sus metas de descubrir nuevos horizontes e instalar allí esa nueva iniciativa que le brinda ese futuro que tanto ha deseado. Amanece en Panamá. Y en donde sea que te encuentres, capitalízate con Capital Bank, la capital de tus finanzas. Estamos de vuelta y quiero aprovechar para invitarle a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter en arroba AN Panamá, o puede darle like a nuestra página de Facebook AN Espacio Panamá. Continuamos desde el restaurante La Valentina en calle 67 San Francisco y vía Israel. Aprovecho para invitarles a disfrutar de sus happy hours de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Degusta también su delicioso menú de comida española. El restaurante La Valentina cuenta con diferentes salones para reuniones de negocio o para celebrar cualquier tipo de festejos. Cuenta también con una preciosa terraza. Y continuamos. Tenemos que recientemente se llevó a cabo en Panamá una reunión de hombres de negocios e inversionistas organizada por la revista Latin Finance. En ella estuvo presente Agencia de Noticias Panamá y conversó con dos grandes hombres de negocio de nuestro país. Alejandro Poma de Grupo Poma de El Salvador y el señor Stanley Mota de Grupo Bahía. Veamos los detalles. La segunda cumbre centroamericana de finanzas e inversión organizada por la publicación Latin Finance concentró en Ciudad de Panamá a grandes inversionistas de la región. El panameño Stanley Mota, uno de los participantes, indicó las bondades que tiene Centroamérica que favorece el clima de inversiones. Yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer es un poquito lo que también dije en el panel, un poquito de lo público privado. Y lo digo tanto en regulaciones como cómo hacer proyectos público privados. Yo creo que el gobierno, uno de los problemas que tienen los gobiernos es que los gobiernos viven de flujo de caja. La empresa privada no, la empresa privada vive de un balance de situación, de activos y pasivos, y además un flujo de caja. Entonces yo creo que el mundo moderno, casi en Europa, en muchos otros lugares, parte del público privado ha sido, tú sabes, cómo financiar ciertas cosas, cómo hacer ciertas operaciones más eficientes. Por otra parte, Fernando Poma, director del consorcio salvadoreño Grupo Poma, ofreció su perspectiva y enfatizó que la región centroamericana afronta el desafío de mejorar la institucionalidad en cada uno de los países. Bueno, la región realmente está compuesta de varios países y cada país es distinto, ¿verdad? Es bien difícil generalizar. La parte norte de Centroamérica está pasando por un periodo más complicado que la parte sur, pero sí tenemos algunas cosas positivas, ¿verdad? No tenemos grandes devaluaciones de la moneda, tenemos tasas de intereses bastante bajos y todavía hay mercado para hacer negocios buenos. Una cosa que tenemos que enfocar muchísimo es el tema de mantener la predictibilidad, o sea, la certeza. Tenemos que asegurar que el inversionista pueda predecir cómo su inversión va a estar, no a uno, dos años, sino a diez, veinte, treinta años. Y para eso necesitamos instituciones fuertes, despartidizadas, necesitamos seguridad jurídica, seguridad ciudadana y necesitamos realmente democracias consolidadas, democracias irreversibles. El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda con Vivienda anunció en conferencia de prensa los resultados para el año 2015. En esto se refleja un crecimiento, sin embargo, estuvieron por debajo de lo proyectado a principio del año 2015. La cantidad de viviendas entregadas en el 2015 por el grupo con Vivienda sumaron 900 millones de dólares en Panamá. El informe presentado ante representantes de los medios de comunicación y del sector de la construcción, a pesar de que indican que las cifras son mayores a lo alcanzado en 2014, estas fueron tres puntos porcentuales por debajo de las proyecciones que habían preparado a principios de 2015. La directora ejecutiva de Convivienda, Elisa Suárez, explicó las razones por las que no se logró la venta estimada. Bueno, definitivamente tuvimos un año bueno, no podemos decir que no fue así. Logramos incluso construir casas en el rango de 40.000 balboas que hacía tiempo pues no lo podíamos hacer. Sin embargo, en nuestras proyecciones que habíamos tenido, pues nos quedamos 3% por debajo de lo que esperábamos crecer. O sea, esperábamos crecer 3% más de lo que realmente crecimos. Y esto básicamente lo que quiere decir es que esta industria que genera no solamente las viviendas y que genera empleos, también ha tenido una leve disminución en la cantidad de empleos que ha generado. Por su parte, el presidente de Convivienda, Miguel de Llanón, hizo sus observaciones a la actuación de las autoridades que regulan el sector de la construcción. Estamos viendo que la proyección que han hecho para este año es de 6% y pareciera que la tendencia entonces cambia, hace a subir un poquito. Tenemos que esperar para ver qué va a pasar. Uno de los factores más importantes de ese crecimiento en el 2016 va a ser la ampliación del canal. El cierre o la inauguración de la ampliación del canal que se debe dar para mediados de año. Hay muchos, los promotores estamos positivos. Creemos que Panamá va a continuar en esta senda de crecimiento no solamente por el año 2016, sino en años que siguen. El Fondo Monetario lo ha dicho también, el MES Panameño también lo ha dicho. De hecho, pareciera que va a haber una estabilidad en el crecimiento en unos niveles alrededor del 6 y el 7%, lo cual es importante. No obstante, ese crecimiento no necesariamente está en todos los sectores. Hay unos sectores que crecen más y unos sectores que crecen menos. La realidad es que el sector, la industria de la construcción, ha tenido un decrecimiento de un volumen tan importante que tenía en el pasado. Llámese por nuevas reglas, llámese por diferentes cosas que ha hecho que se disminuya el volumen de crecimiento de la construcción. La construcción sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de la economía y tenemos que ayudar a que eso continúe. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero aprovechar para invitarles a leer cada semana la columna de Cala en ANPanamá.com, con información de organización y motivacional, escrita por el prestigioso periodista Ismael Cala. Quiero agradecer la cortesía esta semana al restaurante La Valentina y, por supuesto, a Prestigio Salón, ubicado en Valharbor, Punta Paitilla, por nuestro arreglo personal. Recuerde que este programa está disponible en nuestro sitio web y a través de la señal de ECO TV en horarios rotativos. Soy Nancy Alfú de la Espriella y les espero la próxima semana. Este programa fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas.